Señor, y por supuesto compartiendo con toda la familia, sigamos cantando Esa audición santa, el poder copical Para gozar bien, vamos, en esta mañana de edición Esa audición santa, el poder copical Para gozar otra vez, en su nombre sé Allá estaré, allá estaré, allá estaré Y yo lo siento a mí, y yo lo siento a mí Con su sal, tu espíritu me hace cantar Y yo lo siento a mí, y yo lo siento a mí Con su sal, tu espíritu me hace cantar Al Señor Y eso es Y el consejo de los libros La que lo voces Dice sí Venido a ese grupo de Cristo A ese grupo de alabar, Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano será Dame la mano, Dios es amor Dame la mano, Dios es amor Dame la mano y mi hermano será Dame un abrazo, Dios es amor Dame un abrazo, Dios es amor Dame un abrazo y mi hermano será Tropical Oye Y eso va a gozar mi hermano Para toda la gente en esta mañana en la prisión ¡Voselo! Yo estaba con otro niño ahí Para que se goza Mi Dios santa Feliciendo a esa madre Siempre me quemaríamos Cuando un corazón escúchalo Goza, goza, goza Pero te rico, te rico Ese color que me canta No te equivoques No te equivoques Tengo una madrecita Tengo una madrecita Tengo una madrecita Que me cuida De ella Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Y cuando yo soy solito Ella es mi compañía Que tengo una madrecita Tengo una madrecita Que tengo una madrecita Que me cuida Y cuando yo soy solito 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 Ella es mi compañía Y tú sabes Ella es María Ella es María María, María, María María ¡Adiós! 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 Vente-Vente, Espíritu Divino, ven-Vente, acércate a mí. ¡Ven-Vente, Espíritu Divino, ven-Vente, acércate a mí! Espíritu divino te entender, acércate, apodérate, apodérate, apodérate todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate todo mi ser. Vamos a la boda que sufira con el de tu vida. No puede estar triste un corazón que alaba Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba Dios. No puede estar triste un corazón que alaba Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Gracias a ustedes queridos hermanos, amigos que nos acompañan en este día tan especial y aquí hoy presentamos en la celebración de boda de Aparicio y de Yolanda Hacemos una bendición especial a toda la familia que hoy se encuentra en esta fiesta de verdad es una alegría muy especial poder compartir con todos ustedes somos misión santa hemos venido desde la boca costa de Sololá pues acá estamos presentes con mucho gozo con mucha alegría con todos ustedes así que bendecimos la vida también de nuestros queridos hermanos que nos están viendo ya a través de producciones morales así es, claro que sí bendiciones a todos nuestros queridos hermanos, amigos que ya hay pendientes en la transmisión pues que Dios los bendiga queridos hermanos así que les mandamos muchos saludos abrazos especiales para todos ustedes a gozar con Cristo Jesús porque misión santa viene con más de las alabanzas para glorificar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso esperando de que todos juntos vayamos a disfrutar de esta fiesta así que bendiciones para todos y a gozar con Cristo Jesús bien esto dice así eso es eso es eso es yo te alabo de corazón yo te alabo conmigo yo te alabo conmigo y si me faltan la voz y si me faltan las manos y si me faltan los pies y si me faltan los pies y si me faltan el alma es que ya me fui con él cuando Cristo deja gloria yo no me voy a quedar cuando Cristo deja gloria yo no me voy a quedar si nos hemos levantado con el poder si nos hemos levantado con el poder hacia la nueva Jerusalén si nos hemos levantado con el poder si nos hemos levantado con el poder si nos hemos levantado con el poder hacia la nueva Jerusalén y yo me voy pa' donde para la nueva Jerusalén ay que tú te vas y yo también para la nueva Jerusalén voy a abrazar con mi Jesús para la nueva Jerusalén yo te me voy a llame para la nueva Jerusalén Te amamos, besando, besando, mi romano, tu hija Ey, 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 eso En el Espíritu de Dios se me vendí, yo danzo como Dalí Si el Espíritu de Dios se me vendí, yo danzo como Dalí Yo danzo, yo danzo, yo danzo como Dalí Yo alabo, yo alabo, yo alabo como Dalí Oye, si el Espíritu de Dios se me vendí, yo danzo como Dalí Oh, 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 oh y mi serena de un feliz Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Y su voz se oirá, nadie lo decidirá, el poderoso de Israel Y de noche cantaré, alabando su poder, con alegría en el corazón Como el que va con la planta, al mundo indignaré, si le daremos su poder Y eso sigue, gozando mi hermano, todo lo que decimos Y su santa, es el de suena Y eso sigue, gozando mi hermano, todo lo que decimos Y su santa, alabando su poder Eso es eso, muy bien queridos hermanos Y gozando en esta mañana superficial, ya que Dios nos ha permitido este momento En poderle ofrecer acción de gracias a Él Por sus muchas bendiciones en cada vida, en cada familia En esta oportunidad queremos saludar a nuestros hermanos contrayentes A nuestro hermano Aparicio Bosel Chiró Y así también a nuestra hermana Yolanda Yashon Ya que también sus queridos padres están por acá Pues Catarino Bosel Y así también a María Chiró y Julajú Así también en esta oportunidad pues Esta actividad está transmitiendo producciones morales En esta oportunidad pues queremos saludar ahí a todos los hermanos Que nos ven a través de las cámaras de este medio de comunicación Así que, así que gozando en esta oportunidad de los hermanos Vamos a gozar con más música A darle honra y gloria al Señor Visión Santa Desde la Bocacosta de Isolola Viene con más Eso muy bien Así que también queremos saludar a nuestro hermano Pedro Bosel Chiró Y también radicado en los Estados Unidos Ya que es parte de la familia también Ya que gracias también al apoyo de todos los miembros de la familia Pues esta actividad se hizo presente en esta oportunidad de los hermanos Ya que también queremos saludar a todos nuestros hermanos Que están radicados allá en la Unión Americana Ya que hoy pues estamos gozando acá en el Cacerío Santa María ¿Verdad? Pues ya que hoy estamos de fiesta Con gozo le cantamos a nuestro buen Rey de Reyes El Señor de señores Ya que reciba cordiales saludos también de parte De nuestro párroco Tomás Cuch de la Bocacosta de Isolola Pues gracias también al apoyo de nuestros sacerdotes También estamos glorificando Estamos anunciando la buena palabra del Señor A través de la música Así que vamos entonces con música Misión Santa El Poder Tropical Hace mucho tiempo que no te miro aquí Te cuentes que te han sido por el que te criticas Problemas todos tenemos El que soportar Vamos a tomar tu cruz y sigue tu caminar No le hagas caso a la gente No le hagas caso Sigue adelante, sigue, sigue, sigue No le hagas caso a la gente No le hagas caso Sigue adelante, sigue, 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 sin parar Solo para que no te quede Solo para que no te quede Que eso se quede Y para que no te quede Imbalínate, Imbalínate, vivir sin Dios Imbalínate, Imbalínate, perdí el mundo con un instante Imbalínate, Imbalínate, Imbalínate Como esa diosa Si, 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 no Si, 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 no Si, 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 no Para mí, para mí, para mí, para mí Imbalínate, Imbalínate, Imbalínate Y te agradecemos Padre mío Te la vamos con todo el corazón Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí A gozar mi hermano, cómete al suelo Y al mando, cómete al suelo ¿Pero de quién? Bienvenido a mis hermanos, así que vamos a seguir cantando con todo nuestro corazón En este día muy especial, agradecido con nuestro Padre Celestial Así que, no sé cómo estamos con el tiempo por ahí Si seguimos, paramos, vamos a seguir cantando con todo nuestro corazón Alabanzas de bendición a todos los hermanos, la gente de Santa María El Tablón Sololá, bendición Así que, también saludando a los hermanos que se están visualizando en esta oportunidad Agradecidos con el Señor también, porque nos tienen acá Compartiendo la alegría con toda la gente del Tablón Y también con toda la gente de Sololá Bendiciones hermanos, seguimos con más alabanzas de bendición Por supuesto, el poder tropical, misión santa Desde Pacanal, poca cosa de Sololá Eso Bien bonito, algo bonito Para que se consiga Gloria al Señor, amén y bien Somos gurriales a todas las familias Que Dios los bendiga Este día de alegría Y es el día de fiesta Y si a saltar Desde la boca a costa de Sololá Cuando pienso, que este mundo va a mi alrededor No existo una vez, solo en tu magia son Cada vez que levanto los ojos al cielo azul Siempre me traes ella fallando con tu luz Que pequeños son Cuando entiendo, que este mundo va a mi alrededor No existo una vez, solo en tu magia son O sea que todos deseamos alguna vez Un sueño y gloria que es este poder El Dios hoy, y regreso a ti No hay otro camino En la vida, la semilla, el fruto y la paz Oh, oh, oh La guispa divina Encendió en la tinieblas el sol El espíritu de la creación El rostro del amor Oh, 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 oh ¡No me vamos, no me vamos! ¡Eso! Y seguimos alabando 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 No te apretes de una idea de un color Con tus amigos de tu corazón no es tan estupidez De alegrinos y emocionadores de interés Salen sol y volvimos a vivir Llegan a mí todos nuestros caminos Ven en la vida para aquel que no se agota jamás La luz encendida que nos guía en el camino a la paz La esperanza de un futuro mejor El rostro del amor El rostro del amor ¿Qué suena el maldo? ¿Qué suena el maldo? El rostro del amor Tu bailas, tu bailas, tu bailas, tu bailas, tu bailas, tu bailas, tu bailas ¡Saila ahí! ¡Saila ahí! ¡Saila ahí! ¿Quién te van a gozar? ¡Escúchalo! Y eso sigue mi hermano, los saxofones ¡Saila ahí! ¡Saila ahí! Y de esta manera les estamos dando la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial Y de igual manera estamos acá acompañando a la familia A la familia Hermano Botono, la familia Bosel Chiroy Bosel Chiroy Así que bendiciones en la vida de la familia De verdad pues nos sentimos muy contentos Así que pues hoy nuestros hermanos, ¿verdad? Aparicio Bosel Chiroy Y esposa Yolanda Yashon Pues ellos contraen, ¿verdad? El santo matrimonio Así que deseamos lo mejor Ya que pues nuestros hermanos Hoy pues es una celebración especial para ellos Y esto es el único momento El único día en donde ellos, ¿verdad? Celebra esta boda, ¿verdad? En donde ellos reciben un sacramento más De la iglesia católica Así que deseamos una bendición especial para todos nuestros queridos hermanos Están ya presentes y nuestros invitados especiales Que seguramente más tarde van a estar ingresando acá en el lugar en donde estamos ubicados Así que bendiciones ya que nos encontramos acá en el Cacerío Santa María ¿Verdad? El tablón Sololá Así que bendiciones para todos Y a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de producciones morales Que Dios los bendiga A seguir gozando siempre con las alabanzas Viene Misión Santa Con esto, algo bonito No, 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 no No, 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 no Seguiré cantando, Señor, grande son tus maravillas, porque tú eres el único que perdona mis pecados. Y todo lo que fui, por todo lo que fui, y todo lo que fui. Y gracias, Señor, ocho años de darte la gloria, papá, gracias a Jesús, y no nos cansaremos solo en honor de darte honrar. Jesús, no me dejes, por favor. Jesús, no me dejes, te miremos hablando de tu amor. Grande son tus maravillas, porque tú eres el único que perdona mis pecados. Y todo lo que fui, por todo lo que fui. Y todo lo que fui. Y gracias, Señor, porque a pesar de los pesares, nunca me has dejado solo. Y adorando. Y adorando. El pueblo tropical. Y adorando. Y adorando. Y adorando. Y adorando. Vamos a estar en la presencia del señor en esta oportunidad del día ya que dios pues nos ha permitido este momento en estar siempre agradecidos en su santa presencia ya que gracias a él pues estamos acá reunidos para darle honra y gloria a su santo nombre que los hermanos así que bendiciones a toda la familia a todos los hermanos también que están colaborando también en ordenar las hijas pues gracias al señor pues a él sea la honra y la gloria pues él ha permitido este momento en estar siempre y siempre atento en su santa presencia así que con todo nuestro corazón vamos a ir cantando y gozando en esta oportunidad visión santa pues venimos con todo el corazón para darle honra y gloria a nuestro rey de reyes y señor de señores así que vamos entonces con música visión santa desde la boca a costa de Solola y el gozo que siento yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio como no me lo dio no me lo puede quitar como no me lo dio no me lo puede quitar La paz que siento yo, el mundo no me lo dio ¿Cómo no me lo dio? Como la patequita ¿Y eso para gozar? El gusto que siento yo, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gusto que siento yo, el mundo no me lo dio El gusto que siento yo, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gusto que siento yo, el mundo no me lo dio Como no me lo gossip que siento yo, el mundo no me lo dio Como no me la dio, como no me la puedes quitar Como no me la dio, como no me la puedes quitar ¡Eso! El gozo que Cristo a mí me dio El mundo no me lo va a quitar El gozo que Cristo a mí me dio El mundo no me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar No, no, no me lo va a quitar Oye Miguelito Vamos a gozar, a gozar ¡Eso! 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 ¡Eso!